Estos satíricos de Jesús García Rodríguez y Miguel de Asen. A la paella, con arroz, azafrán y tropezones, y aderezos de la mar valenciana, receta de fiestas o cotidiana, áureo, torbellino de sensaciones, pollo, marisco, arroz y mejillones, gran camafeo de amarillo y grana, es comida de digestión temprana, queda bien en todas las ocasiones, mediterránea y cosmopolita, universal fruto de la albufera, a transmitir sus esencias invita, hija de la montaña y la ribera, ofrenda de mar y tierra exquisita, tú, de nuestros manjares, primavera.